¡Oh! ¡Vamos, Conti! ¡No perdamos el ritmo! ¡Oh! ¡Puedes ir más despacio, por favor! ¡Esta subida cuesta mucho! ¡Pero si vamos a paso de tortuga! Necesito un descanso. Paremos en la colina nublada. ¡Oh! ¡A menos que quieras llevar tú alguna cosa! ¿Qué? ¡Eso me haría ir más despacio! ¡Vamos! ¡Te he dicho que no pienso perderme ese partido! ¡Pues ya lo llevo yo todo! ¡Oh! ¡Panazas! ¡Ayúdame! ¡Te acabo de decir que no! ¡Oh! ¡Conti! ¡Oh! ¡No puedo parar! ¡Oh! ¡Conti! ¡Oh! 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 ¡Conti! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Conti está enterrado debajo de un pajar cerca de la colina nublada! ¡Que todos los miembros del equipo entren en acción! ¡De acuerdo! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! La paja ha actuado como un cojín y ha evitado que te hicieras daño. En cuanto arregle el pinchazo del neumático, estarás bien. Tienes suerte de que no haya sido nada peor. ¡Gracias, muchachos! ¡No hay que! ¿Qué pasa con el envío que llevabais? ¿Qué? ¡El envío del señor Obras! Yo no veo cómo salvarlo. Lo he destrozado. El señor Obras se pondrá furioso conmigo. Ha sido culpa mía. Lo siento mucho, Conti. Si te hubiera ayudado, ya habríamos acabado con el recado y ahora estaríamos tranquilamente viendo el partido. A lo mejor hay alguna forma de recuperar por lo menos una parte. Tal vez, pero tardaríamos un montón de horas. Necesitaríamos algún plan. Veamos. Lo primero es separar todos esos clavos de la arena. ¿Qué herramienta serviría para eso? ¡Ah, ya sé! Usaré mi brazo electromagnético. Como hemos dicho antes, solo atrae el metal. Exacto. Tu brazo electromagnético debería ir bien. Sí, la arena no se pega al imán, así que una vez que hayamos sacado todos los clavos, podremos recoger la arena y meterla en los sacos. ¡Sí! Es una idea estupenda. Nosotros nos quedaremos aquí preparándolo todo mientras tú vas a buscar tu brazo. ¡Vale! ¡Bien pensado, Eli! Arreglado, Conti. Ahora ya puedes volver a la obra. Muy amable, Amber. Me alegra verte bien. ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! Traigo mi brazo electromagnético. ¡Bien, Eli! Bueno, ¿vamos a limpiar esto o qué? ¡Guau! ¡Mirad eso! ¡Funciona! Ahora devuelta a la caja. ¡Ostras, brutal! ¡Contemplad el poder del imán! Nos has ahorrado muchísimo tiempo de trabajo. Estoy de acuerdo. Mientras Eli acaba con los clavos, los demás deberíamos ir recogiendo toda la arena. ¡Sí! Yo lo haré. Recoger cosas es mi especialidad. ¡Está chupado! Muchas gracias. Es un placer. Siempre gusta ayudar cuando te necesitan, ¿verdad? ¡Muy cierto! Bueno, parece que ya está todo bien sujeto. ¿Seguro que no quieres que te lleve más? No, ya tienes suficiente. Gracias. Y gracias a vosotros, chicos. ¡De nada! Pues nos vamos. ¡Bien! ¡Cuidaos! Tonto, ¿puedes cargar esa caja grande, Marine, cuando tengas tiempo? Desde luego. En cuanto acabe de cargar a Sissi, me pongo con ello. ¡Gracias! ¡Muy amable! Bueno, Marine, hoy partes para un viaje bastante largo. Y el parte del tiempo es bastante preocupante. Sí. Dicen que va a haber una fuerte tormenta. El estado del mar es muy impredecible cuando las cosas se ponen así. ¡Ya está! ¡Sí, sí! ¡Gracias! Ahora voy a cargar a Marine. ¡Todo listo, Marine! ¡Muchas gracias, tonto! ¡Hasta ahora! ¡Me voy! ¡Adiós, Marine! ¡Adiós! ¡Me lo he logrado! ¡Sí! ¡Ahora empieza la aventura de verdad! ¿Pero qué pasa? ¡Respira! ¿Hay alguien ahí? ¡Soy yo, Marine! ¡Sorpresa! ¿Qué? ¿Qué haces aquí, niño? Quería viajar por el mar, así que me he colado a bordo. ¿Puedo ir contigo? No, no puedes. Mi cubierta no es lo suficientemente segura. Pero tienes que llevarme. Llevo puesto mi chaleco salvavidas. Ni aún así. Será mejor que de media vuelta. ¡Sujétate! ¡Oh, vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ostras! ¡Va a ser una gran tormenta! ¿Y Marine estará bien? Sí, su ruta está bastante despejada. Lo peor es alrededor de la ciudad. Equipo de rescate, soy Jin. ¡Zin, soy yo! ¡Marine! ¡Marine! ¿Ocurre algo? Tengo un problema. Estoy volviendo, pero la tormenta es muy fuerte. No puedes volver ahora. El tiempo es muy malo. Te será difícil llegar al puerto. Sé que no será fácil, pero Roddy se ha colado en mi cubierta. ¡Madre mía! Las olas están empeorando. No creo que pueda llegar sin ayuda. ¡Aguanta, Marine! ¡Nos ponemos en marcha enseguida! ¡Tengo miedo! ¡Aguanta! ¡Lo conseguiremos! ¡Cuidado, Roddy! ¡No! ¡Roddy! ¡Sacarnos! ¡No! ¡Hm! ¡Eli! ¿Tú puedes volar? ¡Sí, no hay problema! ¡Trataré de localizarlos! ¡Seguid metados! ¡Muy bien, equipo! ¡Vamos! ¡Poli! ¡Por aquí! ¡Marine! ¡Ocupaos de él! ¡Poli! ¡Marine! ¿Dónde está Roddy? ¡Se lo ha llevado una ola! ¡En dirección sur! ¿Qué? Roy, Amber, encargaos de marine. Yo iré a buscar a Roddy. ¡Entendido! ¡Ayudadme, por favor! ¡Estoy aquí! ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¡El silbato! Tengo que silbar para que sepan dónde estoy. ¡Sí! Cuando estás en peligro, tienes que soplar fuerte. ¡Eli! ¿Tú ves algo? ¡Entre la niebla y la lluvia no veo gran cosa! ¡Un momento! ¡Oigo! ¡Un pito! ¡El silbato de Roddy! ¡Pues voy a seguir el sonido! ¡Roddy, te ayude! ¡Lo he encontrado, Poli! ¡Sígueme! ¡Voy! ¡Roddy! ¡Eli! ¡Eli, ven! ¡Salvado! ¡Ya estás a salvo, Roddy! ¡Enganchado! ¡Bien! ¡Volvamos al puerto! ¿Y qué hay de marine? ¡Marine está bien! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Oh! ¡Sí! ¡La verdad es que parezco yo! ¡Y de hecho, hay algo malo en eso! ¡Si me dan el premio, puedo colgarlo en la pared de la tienda y eso podría animar el local y las ventas! ¡Oh! ¡Qué es lo mejor que puedo hacer! ¡Menudo lío! ¡Cómo pueden pasar estas cosas! ¡Rueda! ¡Te he encontrado! ¿Qué te trae por aquí, amigo? He oído el rumor de que vas a recibir el premio a la ciudadanía de este año. ¿Qué? ¿Dices que hay un rumor? ¿Crees que a Obras también le habrá llegado ese rumor? ¡Seguro! Toda la ciudad comenta el pedazo de héroe que eres. ¿De veras? ¡No es justo! ¡El premio me pertenece a mí! ¡Soy yo quien salvó al niño! ¡Esto ya ha ido demasiado lejos! ¡No está bien! ¡Es hora de que lo aclare todo y arregle las cosas! ¡Mostacho, por favor! ¡Vigílame en la tienda! ¿Qué está pasando? ¡Porras! ¿Pero qué le pasa a este trasto? ¿Una mala conexión? ¡Obras! ¡Hombre, ¿qué tal? ¡Me alegro de verte! ¡Adelante! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Rueda! ¿Ya has hecho daño? ¡No puedo sacar la pierna! ¡Estoy atrapado! ¡Es mejor que no te muevas! Voy a llamar al equipo de rescate. ¿Qué? ¿De verdad no has podido encontrarle? No. Como he dicho, he ido a su tienda. Le he notado un poco raro. Me ha pedido que vigilara la tienda y se ha ido a toda prisa. Así que he ido a todos los sitios donde he pensado que podría estar, pero se ve que no he acertado. ¡Oh! Tenemos que encontrarle antes de que se complique más la cosa. ¿Dónde estará? ¡Equipo de rescate! ¡Soy Jin! ¡Estoy en la zona de construcción! ¡El señor Rueda ha sufrido un accidente! ¡Oh, no! ¡Enviaré al equipo ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Vamos allá! ¡Señor Rueda! ¡Tengo la pierna atrapada debajo de estas maderas! ¡No se muevan! ¡Lo podría empeorar! A ver, ¿puedes comprobar cómo está? ¡Enseguida! Hay maderas en todas las posiciones. Si no somos muy cuidadosos, podemos hacerle más daño. Vale, intentemos levantar toda la estructura desde abajo. Ellie, prepárate para sacarle. Amber, ve vigilando lo que pase. ¡Muy bien! A la de tres. Uno, dos, tres. ¡Elly, ya! Sí. Tranquilo. ¡Elly, para! Me parece que todavía tiene la pierna atascada. Efectivamente. ¡Levantad un poco más para poder sacarle! De acuerdo. Roy, arriba, pero despacio. Uno, dos, tres. ¡Ya está! Está afuera. Gracias a Dios. Ciudadanos de Villa Escoba. Es un gran honor para mí presentarles al ganador de este año del premio a la ciudadanía, el señor Ruedas. ¡Bien! ¡Bien! Silencio, por favor. ¿Hay más? ¿Más? Este año, en realidad, entregaremos dos premios a la ciudadanía. Este hombre recientemente salvó a un niño. Todos le conocemos, el señor Obras. Pero no puede ser iguales. Señor Obras, son iguales. Son auténticos. Mi enhorabuena para los dos. Mi enhorabuena. Pronto te devolveré esta ropa. La próxima vez tendrás que llevar tú la mía. De acuerdo. Quédense quietos. Les voy a hacer una foto. ¿Están listos? No se muevan. ¿Sofían? ¡Oh, Manatas! ¡Gin, ayúdanos! ¿Qué pasa, Manatas? Estamos en el puente Chapuzón. Max y Manitas iban a vuestro cuartel general, pero Manitas se ha perdido y no la encontramos. ¿Qué? Intenta calmarte. Enviaré al equipo de rescate ahora mismo. Es bastante preocupante. ¿Y si le pasará algo malo? ¿Lo ves? Si le hubieras dejado venir antes, esto no habría ocurrido. No perdamos los papeles. Roy, Amber, iremos primero a donde están ellos. ¡Sí! Y Ellie, ve a buscar fotos de Manitas para hacer unos carteres. Los pondremos por toda la ciudad. Jin se quedará aquí a coordinar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto no habría pasado si me hubiera quedado con él. Manitas. Lo siento, Manatas. ¿Eh? Yo llego. ¿Dices que ha pasado casi una hora desde que os habéis separado? Ajá. Ha pasado más tiempo de lo que creíamos. Tendremos que ampliar el radio de la búsqueda. Sí. Roy, tú busca a lo largo del río. Yo miraré por la carretera. Amber, ve hacia la ciudad. De acuerdo. Vosotros dos quedaos aquí por si Manitas vuelve al punto donde os separasteis. De acuerdo, sí. Bueno, vamos. ¡Sí! Desaparecido. Mantened los ojos abiertos y si le veis, avisadnos. ¡Lo haremos! ¡Manitas! 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 Mírele bien. ¿Seguro que no le ha visto en alguna parte? Lo siento, no le he visto. Bueno, gracias por su ayuda. ¡Manitas! ¡Manitas! Hola, bonitas. ¿Habéis visto a este niño? No, Amber, no lo he visto. Bueno, si le veis, decídmelo, ¿vale? ¡Manitas! ¡Manitas! ¡Poli! ¡Poli! Hola, chicos. ¿Qué has averiguado? Nadie sabe nada y tampoco hay noticias de Eli y Jim. Y lo peor es que ya es de noche. ¿Este es Manitas? ¿Así que el desaparecido es este? ¡Oye! ¡Titán! Ah, hola. Me alegro de verte. ¿Este es el primito de Manazas? Sí. ¿Tú sabes algo? Verás, hace un rato he visto a alguien que iba en dirección al Bosque del Búho. Estaba bastante lejos y entonces he pensado que era Manazas. Pero ahora creo que he visto a Manitas. Pues sí, lo más probable es que fuera Manitas. Sí, estará en el bosque. Debe de estar perdido y muerto de miedo. ¿Eli? Sí, ¿Poli? Creemos que Manitas puede estar en el Bosque del Búho. Ve allí y empieza la búsqueda. Nosotros te alcanzaremos. ¡Oído! ¡Manatas! ¡Manatas! ¡Ay, ojalá hubiera estado con el equipo de rescate! ¡Oh, tengo miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Manatas! ¡Manatas! ¡Manitas! ¡Manitas, me oyes! ¿Qué es eso? ¡Manitas! ¡Manitas! He encontrado un rastro y me parece que está cerca. Te enviaré la ubicación para que podáis venir. Muy bien. Vamos hacia allá. ¡Sí! ¡Manitas! ¡Manitas, ¿dónde estás? ¡Manitas! ¡Quedan ahí! ¡Oh! ¡Manitas! ¡Oh! ¡Eli! ¡Oh! ¡Por fin! ¿Estás bien? Ya puedes salir. ¡Eli! ¿Eh? ¡Estamos aquí! ¡Manitas está a salvo, chicos! ¡Oh! ¡Nos alegramos mucho, Manitas! ¡Oh! ¡Yo quiero irme a casa! No puedo creerlo. ¿Sabes lo preocupado que estaba por ti? ¡Perdona, Manatas! Lo siento. Se ha perdido por culpa mía. Debería haber tenido un ojo siempre encima de él y no lo he hecho. Bueno, los dos deberíais haber sido un poco más prudentes. Que os sirva dirección. Como destinatario, pon a mi querido amigo Carrie, a quien he hecho de menos muchísimo. ¿Y después? Siento mucho lo que ha pasado. Espero que puedas perdonarme. Deberías decirle que no has ido, Adreded. Es verdad. No quería dejarte solo, pero es que a veces soy un poco distraído. ¿Y si le explicas cuánto sientes haber herido sus sentimientos? ¿Qué te parece? Bien, bien. Me parece genial. Las flores son de aquí, de nuestro jardín. Espero que a Carrie le gusten. Muchas gracias a todos. ¡Buena suerte! Seguro que esto convencerá a Carrie de que debéis reconciliaros. Sí, eso espero. Hasta pronto, chicos. ¡Nos vemos, Max! ¡Carrie! ¡Molines! No estarás buscando a Max, ¿no? ¿Qué va? ¿Por qué debería buscar a alguien que ni siquiera sabe disculparse? Vale. Carrie, mira quién está viniendo hacia aquí. ¿Quién viene? Ah, es él. ¿Por qué Retuercas tiene que volver? ¿Sabes qué? Me meteré en el almacén hasta que se vaya. Eso. Carrie, he vuelto. Hola, Max. Si buscas a Carrie, está en el almacén. Muy bien, gracias. Lo que haga falta para poder volver al trabajo hoy. Eh, chicos, ¿podéis ayudarme? ¡Sí, claro! Carrie, ¿estás aquí? ¡Ahí estás! ¡Carrie! ¡No quiero hablar contigo! ¿Carrie? ¿Por qué sigues persiguiéndome? Vamos, he venido a pedirte perdón. ¿No puedes escucharme? No, no puedo. Me da igual lo que tengas que decir. Oh, por favor, Carrie. Cuidado. Despacio. No te preocupes. Lo tengo controlado. ¡Cuidado! No, voy a contarle a la señora Ben lo que ha pasado. Tienes las manos de mantequilla. Tienes razón. Qué inútil. ¿Cómo puedes ser tan patoso? No tenemos nada de qué hablar. ¡Deja de subirme! Vamos, ¿no podríamos olvidar todo esto? ¡Déjame! Estoy empezando a enfadarme de verdad. Va, por favor, Carrie. ¡He dicho que me dejes en paz! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Equipo, ¿listos? ¡Vamos a la deriva! ¡Max, por favor, no me dejes solo! ¡Nunca! ¡Aaah! ¡Carrie! ¡Alguien me ayuda! ¡Aguanta! ¡Eli! ¡No te muevas, te subiré! ¡Eli, me voy a la deriva! ¡Necesito ayuda! ¡Venid enseguida! Sí, tú aguanta. Amber, ve a ayudar a Eli. Roy, tenemos que salvar a Max. Muy bien. ¡Eli! ¡Toma! ¡Con cuidadito, eh! ¡Polly! ¡Max! ¡Max, ya estás a salvo! ¡Gracias, chicos! ¡Uno y dos! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Listos, Polly! ¡Pues sujetaos, chicos! ¡Estoy preocupado! Estoy preocupado. ¿Preocupado por qué? Lo único que tenemos que hacer es decirle a Mugri que ya no queremos jugar en su casa. ¡Bugías! ¡Ha acumulado millones de neumáticos! ¡Ehm, larguémonos, ni hablar! Ya que hemos venido, al menos intentémoslo. Llamémosle y si no está, nos vamos. Bueno, vale. ¡Mugri! ¿Estás en casa, Mugri? ¡No está! ¿Cardi? ¿Qué has llamado? ¡Ehm! Eh, Mugri, solo pasábamos por aquí. Ya hablaremos otro día. No te oigo. ¡Pasa y cuéntamelo! ¡La hemos pifiado! Mugri, dinos dónde estás. ¿Pero qué estás haciendo? Sacar un neumático rojo, pero solo quiero este. ¡Para, Mugri! ¡Está a punto de caer esa montaña! ¡Tranquilos! Ya lo tengo. ¡Es imparable! ¡Mugri! 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 ¡Tax! ¿Dónde estáis? ¡Mugri! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guardi! ¡Eli! ¡Ahí! ¡Debajo del neumático rojo! ¡Entendido! ¡Déjanoslo a nosotros y ponte en un lugar seguro! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Ampilio! ¿Por dónde vamos ahora? Estamos rodeados de neumáticos. Es difícil encontrar el camino. ¡Chicos, mirad! ¡Ya he visto ese mismo neumático en ese mismo sitio! ¡Hemos estado yendo en círculo todo el rato! ¡Tenemos que encontrar la salida de esta sección! ¡Volvamos a probar por este lado! ¡Tengo sabor de goma en la boca! ¡Rápido! ¡Aguantad mi goma si faltéis! ¡Tampoco quiero abollarme yo! ¡Esperad! Estoy casi seguro de que Mugri y yo pasamos por aquí. ¡Es una bifurcación! ¿Sabes qué camino tomar? Bueno, es confuso, pero estoy bastante seguro de que estamos muy cerca de la casa. Piense, Roy. Cálmate un poco y recordarás el camino. ¡Polly, daos prisa! ¡La situación es muy delicada! Lo siento. Solo unos segundos más. Roy está intentando recordar el camino. Te he dicho que no te separases. ¡Date prisa! ¡Eso es! ¡Ya lo sé! ¡Seguidme! ¡Esto es agobiante! ¡No veo nada! ¡Por más que aquí te parece que no avance nada! ¡Corred, chicos! ¡Debajo de este montón! ¡A la carga! ¡Tax! ¡Mugri! ¿Estáis bien? Diría que sigo vivo. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Carty! ¡Soy Limpi! ¡Estoy aquí! ¡Adelante, Limpi! ¡Espera! ¡Aún no he terminado el trabajo! No te preocupes. Solo hace falta que me digas que quieres que me lleve. ¡Oh! Es todo lo que hay en ese rincón. ¿Ves? ¿Estás segura de que quieres tirarlo todo a la basura? ¡Seguro! Deja solo los trastos para limpiar. Todo el resto no lo utilizo. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿En serio? ¿No habéis eliminado nada del almacén? Lo he intentado, pero Jean no me ha dejado tirar nada. Pero todo lo que tengo allí es porque lo estoy guardando. ¿Para qué sirve guardar cosas que nunca vas a utilizar? Aunque eso fuera cierto, no puedo de repente tirar todas mis cosas a la basura. Eso no significa que tengas que dejarlo todo allí para siempre. Lo sé. Al final haré una selección, pero hoy no va a ser el día. Lo siento. ¡Uuuh! ¡Vaya! Hace un día precioso. ¡Ah, sí! Le dije a Carrie que llevaría la cole de sellos. Colección mía, ¿dónde te has metido? Te los guardo en el cajón del escritorio. ¿El escritorio? Pero ayer el escritorio estaba... ¡Uuh! ¡Qué he hecho! ¡Mi sellos! Entendido. Así que ahora tengo que llevar esta carga al vertedero. Ajá. Muy bien. Pues me voy ya. Gracias, Titar. ¡Hasta luego! ¡Limpi! ¡Rápido! ¡Dime dónde está! ¡Dónde está la basura! Pues, Titar acaba de llevárselo todo por camino del vertedero. ¿Qué? ¡Vuelve! ¿Qué? ¡Titar! ¡Arty! ¿Qué te pasa? ¡Titar! ¡Para! ¡Vuelve! ¿Qué hago ahora? ¡Titar! 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 ¡Frena ya! ¡Ah! ¡Titán! ¡Carty! ¿Qué voy a hacer? Esto podría ser realmente grave. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Titán y Carty han tenido un accidente cerca del almacén de la calle tercera! ¡Que todo el equipo de rescate se dirija hacia allí! ¡De acuerdo! ¡Titán y Carty han tenido un accidente cerca del almacén de la calle! ¡Titán! 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 ¡No te preocupes! ¡Estamos aquí! ¡Y Carty! ¡Carty está atascado allá arriba! ¡Limpi! ¡Búscate un lugar seguro! ¡Nosotros nos encargamos de esto! ¡De acuerdo! ¡Roy y Eli, bajad a Carty! ¡Amber y yo nos encargaremos de Titán! ¡Oído! ¡Carty! ¡Aguanta! ¡Te sacaremos! ¡Yo lo levanto por su derecha y tú por su izquierda! ¡Entendido! ¡Resiste, Titán! ¡Vale! ¡Uno, dos, tres! ¡Estoy a salvo! ¡Listo, Roy! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Estoy fuera! ¡Ah! ¡Es que me ha saltado encima de repente! ¡Lo siento mucho, de verdad! ¡Pero, Carty! ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una locura así? Verás, es que Titán estaba llevando mi escritorio al vertedero y yo tenía que recuperar mi colección de sellos que Carrie guardó en él. ¡Carty! En realidad, el escritorio lo he llevado a casa de la señora Abel. ¿Qué? ¿Lo tiene ella? ¿Y crees que puede haber tirado mis sellos? ¡Esta es aburrida! ¡Y esta también! ¡Quiero las pelotas del Sistema Solar! ¡Nos vemos dentro de un rato! ¡Ya le avisaremos! ¿A dónde van en mitad de la jornada? Tal vez... ¿Estarán entrando a comprar algo para mí? ¡Ya están! ¡Hola, chicos! ¿Manazas? ¡Eh, chicos! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Oh, es un juego de pelotas del Sistema Solar! Dime, Max, ¿has comprado algo para mí? Sí, sí. No, yo no sé nada. Ahora tengo cosas que hacer. ¡Oye, Max! ¿A dónde vas? ¡Oye! Juego de pelotas del Sistema Solar. Sí que creéis que se lo habrá olido, ¿no? Sí, nos ha pillado saliendo de la tienda y no sabíamos qué decir. ¡Eso no es bueno! Porque ya le conocéis y se entera de que el regalo está aquí y no parará hasta abrirlo antes de su cumpleaños. Esta vez tenemos que lograr guardar el secreto. El año pasado lo encontró la noche antes de la fiesta y estropeó la sorpresa porque ya sabía lo que era. ¿Y si lo enterramos tan profundamente que no lo pueda encontrar? ¿Crees que eso funcionará? Es un bulldozer. Al final lo encontraría. ¡Ah! El secreto está a salvo. Se me ha ocurrido el sitio perfecto donde esconderlo. ¿Qué sitio? Acercaos todos que lo diré bajito. El sitio perfecto es colgando en el pozo. Allí seguro que no verá. Así que lo esconderán allí, ¿eh? ¡Jijijiji! ¡Ajú! ¿Creéis que me lo podéis esconder? ¡Ah! ¡Ahí está! Casi lo tengo. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Señor Obras! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Que alguien me ayude! Manazas, estamos aquí. Quiero que mantengas la calma y te quedes quieto. ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Heli, escanea el interior del pozo! ¡Bien! Está cerca de la boca del pozo, pero cabeza abajo. ¡Hay que darse prisa! ¿Puedes seguir vigilando amenazas? ¡Claro! Roy y Amber, ya sabéis qué hacer. ¡Roy, ya está! ¡Bien! ¡Empiezo a tirar! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Gracias! ¡Manazas! ¿Estás bien? Sí, un poco mareado, pero estoy bien. ¡Uf! Por suerte estás de una pieza. ¿Y decís que todo esto ha pasado porque estabais intentando esconder el regalo de Manazas? ¡Eso es! Pretendíamos que el regalo fuera una sorpresa, así que no queríamos que lo encontrara antes de tiempo. ¡Uf! Lo siento mucho. Tendría que haber esperado. Y me he quedado sin regalo. Y por eso no podíamos contestar a tus preguntas. ¿Ah? Poli, ¿crees que puede haber algún modo de sacar eso del pozo? ¡Desde luego! ¿En serio? ¡Perfecto! ¡Ya flota! ¡Sí! ¿Ya estás? Ya lo tengo. ¿Veis? ¡Ya está! ¡Hurra! Al final, Manazas sí que tendrá su regalo. ¡Gracias, chicos! ¡No hay de...